en marzo el mundo celebra el día de la vida silvestre y este último tiene como protagonistas a los grandes felinos que enfrentan grandes amenazas feliz día mundial de la vida silvestre el día mundial de la vida silvestre nos brinda la oportunidad de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tienen para la humanidad proteger a los grandes felinos es el llamado del día mundial de la vida silvestre de 2018 animales como el león el tigre el leopardo y el jaguar son símbolos de majestuosidad de coraje y poder sin embargo a nivel mundial enfrentan a grandes amenazas que ponen en peligro su supervivencia en el mundo silvestre por esto han sido elegidos como el centro de la atención internacional en el día mundial de la vida silvestre según expertos de la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre las poblaciones de tigres disminuyeron en un 95 por ciento en los últimos 100 años y las poblaciones de leones africanos disminuyeron en un 40 por ciento en tan solo 20 años los grandes felinos son uno de los animales más admirados en todo el mundo sin embargo en la actualidad estos depredadores carismáticos están enfrentándose a variadas amenazas la caza furtiva y el comercio ilegal así como la pérdida de hábitat y la escasez de presas antihéroes ambientales dedicados a salvar el mundo de la ficción hoy están bajo la mira de investigadores de la universidad de stanford la razón sus vehículos y acciones van en contravía de la lucha del mundo actual contra el cambio climático uno de los ejemplos es el batimóvil que es un vehículo que consume alrededor de tres litros de combustible tradicional a los 12 kilómetros recorridos lo que equivaldría a unos 21 mil kilogramos de co2 al año igual pasa con iron man cuya armadura voladora también incrementa las emisiones de dióxido de carbono y en el caso de flash su forma de trasladarse no emiten grandes cantidades de contaminación su alimentación incluye altas cantidades de carbohidratos y proteínas producidos de forma negativa pero no todos los superhéroes atentan contra el entorno superman emite contaminación nula debido a su funcionamiento con energía solar y la cosa del pantano absorbe el dióxido de carbono del entorno lo que favorece un poco al planeta al parecer los investigadores se medirán también la conciencia ecológica de los villanos de los cómics próximamente mientras levanta la voz para que incluso en la ficción la salud del planeta sean detenidos en cuenta gracias para estar con nosotros nuestro compromiso es con ustedes y con el medioambiente los dejo con estas imágenes divertidas de gatitos y Gracias por ver el video.